Atracción elemental de Kay Atten. Es una comedia romántica de alta fantasía. Aderi es un poderoso dragón cambiaformas que no quiere establecerse pronto y tiene que fingir estar en una relación con Elis, una semi-elfa espada china de alquiler. Tienen que atravesar la tierra entre dos reinos al borde de la guerra y convencer al clan de Aderi de que las criaturas de diferentes elementos pueden quemar las llamas del amor.